La violencia generalizada y la impunidad se han encarnado en la sociedad, lo que ha creado un escenario desfavorable para las familias nicaragüenses, donde las más vulnerables son las mujeres y los menores. Afecta a toda la sociedad. Es decir, pensar que solo es un problema de personas adultas es no entender que las personas adultas son las que modelan los comportamientos, las actitudes y que influyen directamente en la forma de pensar y de actuar de las personas menores de edad. Entonces, cuando vemos que han habido en las últimas semanas dos adolescentes que han asesinado a, bueno, y en un caso han violado a una niña, somos los adultos los que tenemos que ponernos a pensar en qué ambiente están creciendo los niños y las niñas. ¿Qué están viendo? ¿Qué están oyendo? ¿Cuáles son los mensajes que están recibiendo respecto del papel que tienen que jugar los hombres y respecto del lugar y el tipo de tratamiento que reciben las mujeres? Es decir, el machismo en realidad se aprende desde la infancia y se va replicando a lo largo de la vida. Por eso es que es muy difícil cortar con comportamientos, con actitudes violentas, porque se aprenden en el hogar, se ven en otro espacio de socialización, incluso en la escuela. Hay formas de violencia que no se atienden, que no se atienden, que no se previenen, que no se corrigen. Bueno, entonces luego tenemos el tema de la impunidad. Entonces, cuando crecemos viendo que un abusador sexual, que un violador y en el peor de los casos, que un asesino queda libre, que no paga ninguna sanción ni social ni penal, pues se crea un clima de impunidad e incluso se llega a creer que es natural, que es normal acosar a una niña, violar a una niña, asesinar a una mujer. Entonces, la violencia se va encarnando en la sociedad y cuando el Estado no hace nada para prevenir la violencia, como básicamente es el caso de Nicaragua, pues entonces crece el clima de tolerancia social y de impunidad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.